Hola mis queras soles, ¿cómo están? Yo soy Marilyn Sarmiento, su Master JH Needs en Panamá y hoy les traigo un sistema súper fácil de realizar, yo sé que les va a encantar Si eres una persona que está empezando en este mundo de las uñas y no se te hace muy fácil el acrílico o el acríquel o el gel este sistema es para ti y este canal también ya que siempre voy a estar colocando videos bien explicados, paso a paso para que su aprendizaje sea mucho más fácil así que si eres una persona que está comenzando o que ya trabaja en este mundo de las uñas estos tips que voy a estar dando poco a poco en mis videos sé que les va a encantar así que suscríbanse, por favor regálenme un like y quédense a ver el video porque yo sé que este sistema les va a encantar queda más o menos así, es súper lindo no utilicé nada de acrílico, nada de gel y ya van a ver cómo lo realicé comenzamos primero preparando nuestra uña empujando la cutícula suavemente para no causar ningún tipo de daño con nuestra lima cebra vamos a sacarle porosidad a la placa de la uña tratemos de hacerlo de manera unilateral para hacer un limado uniforme en toda la superficie de nuestra uña limamos también el borde de extensión dando un poco de forma a la uña y también para crear un poco más de adherencia con nuestro scrub light y una gacita empapada vamos a limpiar toda nuestra uña para retirar los excesos de polvo esto nos va a ayudar a evitar desprendimientos prematuros aplicamos una capa de bond en nuestra lámina de la uña y luego vamos a aplicar una capa de base y top en la lámina de nuestra uña esto nos va a ayudar a crear mayor adhesión del pegamento con nuestra base y de esta manera también prevenimos el levantamiento prematuro seleccionamos la uña que vamos a colocar y la preparamos con ayuda de nuestro grill y la punta en forma de barril debemos sacarle porosidad a la parte interna del tip retiramos el exceso de polvo y verificamos que hayamos sacado la porosidad en el área correcta vamos a utilizar el gel glue, el líquido y con ayuda de un pincel pequeño colocamos una pequeña porción en el área a adherir volteamos y aplicamos de esta manera como la uña es transparente van a poder ver el avance del pegamento deben sostener con mucho cuidado y me estoy ayudando a curar el gel, la base con una lámpara LED mini que es portátil luego de esto llevamos la lámpara por 60 segundos cortamos el tip al tamaño deseado y limamos el borde de extensión en mi caso voy a limarla en forma de almendra ya que esta es la forma que más me gusta llevar es muy cómoda así que voy a darle esa forma almendrada a el borde de extensión nuevamente con ayuda de nuestro drill vamos a sellar lo que sería el área de cubierta En este caso estoy utilizando una broca de punta diamante de grano fino con un tamaño perfecto que me va a ayudar a limar toda esta área sin causar ningún daño en el área de la cutícula ni tampoco a limar en exceso para lastimar tejidos vivos. Si ustedes lo ven necesario, luego de haber hecho este sellado pueden cortar un poco la cutícula y reforzar la limpieza. Recuerden hacerlo en ambos lados. De ser necesario pueden culminar el sellado con la lima. Luego de haber hecho esto pulimos y limpiamos nuevamente nuestra uña con Scrub Light. Voy ahora a aplicar una capa de bond en el área de la cutícula para mejor adhesión de mi base y top que la voy a aplicar porque también voy a utilizar un infinity polish para darle un poco de brillo a mi uña. Pueden ver como la uña queda super cristalizada y queda perfectamente adherida a la lámina de la uña. Ahora voy a utilizar el infinity polish irinicent silver para darle unos toques de brillo. A mi este infinity polish me encanta porque tiene unas escarchas muy muy sutiles. Pueden ver lo linda que queda y de verdad que es un sistema super rápido de realizar. Como les dije al principio no requiere nada de acrílico, nada de gel, nada de trabajos engorrosos y lo mejor de todo fuera de olores. Para culminar de sellar vamos a colocar una capa de rapid finish la cual vamos a llevar a lámpara por 60 segundos para un acabado ultra brillante. Luego en la caja de comentarios les voy a dejar mi facebook y mi instagram por si quieren adquirir estos tips que están fabulosos o cualquiera de los otros productos también puedan adquirirlos. Vean que hermosa queda esta uña. Y para dar el toque final colocamos nuestro aceite para cutícula de JHNX. En este caso estoy utilizando el de olor a fresa y vamos a dar masajes sutiles alrededor de la cutícula para rehidratar esta zona. Tengan cuidado de no tocar la uña para que nuestro rapid finish no se vaya a opacar. Y así terminamos mis girasoles. Les recomiendo muchísimo este sistema, yo sé que les va a encantar por lo fácil y práctico que es. Les recuerdo que sigan mi canal para mas videos como este y nos vemos nuevamente de chaito.